Muy contento, para mí es un regalo magnífico, después de 50 años de trabajar en la universidad, pues realmente es un regalo y una generosidad de esta institución enorme, haber sido capaz, en fin, con todas las dificultades y con gran esfuerzo, de intentar relacionar tres campos que para mí son muy importantes, que es, por una parte, la docencia, de la que también uno aprende con los estudiantes, después la investigación, que es cuando estás desarrollando la búsqueda de interpretar la realidad y de encontrar nuevos instrumentos para intervenir en ella, y finalmente la actividad profesional, que nunca la he abandonado desde dentro de la universidad, porque me parece que no se puede enseñar si no eres capaz también de proyectar, de encontrar la explicación de las cosas, de buscar los mecanismos más adecuados para mejorar la realidad, etc. O sea, que un poco este esfuerzo de las tres cosas. Entonces, en concreto, pues luego hay, digamos, proyectos que son más conocidos, pues como, por ejemplo, el paseo marítimo de la Vía Olímpica, o como es el proyecto de Ciudad Aeroportuaria, o los bordes de los cinturones nuevos de Barcelona. Pero bueno, estos son, en realidad, cosas que se ven más, porque son materiales, pero yo creo que lo más importante es un poco este esfuerzo de relacionar docencia, investigación y actividad profesional. Está un poco en crisis porque estamos en un momento de cambio, un momento de cambio enorme, desde luego por la globalización general que se ha producido ya desde hace algunas décadas, pero en concreto, desde mediados del siglo, perdón, sí, mediados del 2017 hasta los últimos momentos con la pandemia, etc., hay un cambio importantísimo en las dinámicas de crecimiento, en los procesos productivos, en el comportamiento y en el estilo de vida de la gente, pero también en los artefactos que surgen por el territorio, los cambios de uso, las nuevas movilidades del comercio, etc. Claro, todo esto quiere decir que estamos en un momento de cambio. Y frente a estos nuevos problemas, resulta que no tenemos instrumentos suficientes para poder intervenir adecuadamente, ¿no? Ha cambiado la ciudad y el territorio en esos últimos 20 años, 30 años, han cambiado muchísimo, ¿no? Y por otra, por razones estructurales. Y entonces el tema es cómo podemos afrontar estos nuevos problemas reivindicando un urbanismo diferente, reconquistando de alguna manera el campo del urbanismo, tanto a nivel académico como a nivel profesional, a nivel político, a nivel social, ¿no? Por eso que, aunque estemos en crisis, la obligación ética del compromiso con la realidad de los profesionales y de los académicos, tiene que ayudarnos para poder realmente encontrar las nuevas claves y los nuevos instrumentos de intervención. Yo llevo siguiendo la pista a Valencia durante más de 40 años. Y he visto, la última vez, pues a lo mejor hace 10, porque yo me he jubilado en el 2014, o sea que casi desde el 2014 estoy fuera de los tribunales y de las... y he visto un cambio fantástico, fantástico. Tenéis una ciudad espléndida, tenéis una ciudad estupenda, con una labor que se hizo importantísima entre el 80 y el 84 y el 84 y el 88, es decir, la época de los ayuntamientos democráticos. Pero luego Valencia tiene unas ventajas indiscutibles, ¿no? Aparte de estas enormes avenidas con unos árboles magníficos, etc. Luego tiene unos alrededores que, claro, la horta está pegando a las paredes de la ciudad. Entonces, esto quiere decir que tenéis el verde inmediatamente al lado, ¿no? Con todas estas ventajas y con las dificultades de cómo se va a mantener todo esto, ¿no? Pero la ciudad está bellísima, fantástica y da gusto, mucho gusto venir. Y a esta universidad igual, es decir, que yo la conozco desde hace 40 años y cómo han crecido los árboles, las transformaciones que se han hecho en el campus, etc. Bueno, me parece fantástico, fantástico. Os doy enhorabuena por tener un sitio de trabajo tan fantástico.